Este es tu video, Horacito. Mirá. Gracias por ver el video Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado Tengo una idea, es la de irme al lugar que yo más quiera Me falta algo para ir, pues caminando yo no puedo Construiré una balsa y me iré a naufragar Tengo que conseguir mucha madera Tengo que conseguir de donde pueda Y cuando mi balsa esté lista partiré hacia la locura Con mi balsa yo me iré a naufragar Vamos ahora a pequeña uva Son, uy, uy, justo una abeja Atención No sean boludos Pará, no me pongas Mirá Traducción Ay, Tomy, Tomy Maradona no tiene nada que ver con Messi ¿Qué parecido es? Maradona Messi Ahí veo que el hombre está llegando Y el hombre es Ramón Díaz Así que voy directamente a ir para allá ¿Cuál es el privilegio del señor que está acá? No, 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 la luz La luz, la luz Ahí está Bueno Este es el Bastens Estudio Fútbol ¡Listo! Tengo que conseguir mucha madera Tengo que conseguir de donde pueda Quieren hacer caiga De la pida, por favor De esta manera Yo no quiero darles la espalda Uy, uy, uy Es un momento dramático Estamos... Uy, uy, uy Estamos acá Construiré una balsa Y me iré a naufragar Con Juan Cortés Y nos reconciliamos Yo me iré a naufragar A naufragar A naufragar A naufragar ¿Con qué vamos? Pues si me dio un bolainas Pic, 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 brrr, brrr, brrr. Un saludo para mi vieja, mi viejo Tommy. ¡Supersónica! Qué difícil se está haciendo esto. Tommy es un grandote que tenemos nosotros acá. Se lo tiro a Tommy. ¡Uy! Perfecto. A ver, a ver. Acá. Tiene miedo. Él sabe que tenía miedo después que en la raya, ¿viste? El coco así, claro. Que más de una vez se deben haber clavado un dedo. No dice nada, viste. Están con la voz así. Bebe, 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 bebe. En casita te confió Griselda, ¿eh?